La primera plantilla del Albocete a los pies sigue ajena en principio a la fecha del Albocete y trabaja de cara al partido del sábado, 21 a 30 horas en el estadio municipal Calo Belmonte para enfrentarse otra vez, ya lo hizo en Copa, al Granada Club de Fútbol, por cierto, equipo que pasó la eliminatoria entre Albocete, pero que en la liga y tras dos jornadas no ha podido sumar ni un punto, lo que le deja como valorillo rojo con un solo gol a favor y cinco en contra. En principio el partido entre estos dos equipos deberá ser distinto al de Copa. El planteamiento y la posibilidad de ir al empate para sumar un punto puede valerle a cualquiera de los dos rivales, aunque tal y como marchan en la tabla tendrán que salir a ganar. Por otro lado y tras la presentación ayer del centrocampista Pedro Santa Cecilia, el primer equipo cierre el capítulo de fichajes y por lo tanto las esperanzas están puestas en los hombres que tiene a su disposición Antonio Calderón, al menos hasta el mercado de Invia 1. Entre esos hombres se encuentra ya Sumi, que tras dos meses de espera el club recibía ayer desde la Federación Española de Fútbol la documentación pertinente por la cual reconoce al futbolista como comunitario. Volviendo al partido del sábado entre albaceteños y granadinos, el colegiado tinerfeño Daniel Jesús Trujillo será el encargado de dirigirlo. El campeonato de España de velocidad 2010 de motos celebrará este fin de semana en el trazado del circuito albaceteño su quinta carrera del campeonato y lo hará en las categorías de 125 Gran Premio, Moto2, Top Centrin y la monomarca Kawasaki Ninja Cup. El próximo viernes está prevista la presentación oficial de la prueba actual que ha confirmado su asistencia Julián Simón, campeón del mundo de 125 en 2009. Los entrenamientos valederos para la parrilla se iniciarán el sábado a partir de las 9 horas mientras que las carreras serán en el domingo con los siguientes horarios. A las 10.45 horas Moto2, a las 12.125 Gran Premio, a las 13.00 horas Kawasaki Ninja Cup y a las 14.00 horas Stomp Street. La entrada es gratuita con acceso incluido al pado. Habrá una vez más servicio gratuito de autobuses el domingo desde las 8.30 horas en servicio circular hasta el final de la estación de la salida en la avenida de la estación.